¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dacen Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título vamos a estar probando esta belleza que es mi nuevo proyecto de amplis, emuladores de amplificador. En este caso tenemos el Simplifier y tenemos el Iridium. En este caso no vamos a hacer el Versus todavía, pero vamos a probar qué es lo que yo estoy haciendo con estos amplis. Les voy a decir cómo los conecto, qué es lo que hago exactamente y ustedes van a escuchar el audio. Para más videos como estos y para el Versus vamos a hacer algo. Si quieren sí o sí el Versus de estos dos pedales y yo sé que muchos de ustedes lo quieren y quieren esto, vamos a llegar a una meta. Si este video llega a mil likes y muchos comentarios, emojis de guitarra abajo, automáticamente al otro día vamos a hacer el video, el Versus de un pedal y del otro. Así que ¿qué esperan? Denle like y comenten abajo. Los voy a esperar un poquito. ¿Listo? ¿Ya le dieron like? Ahora sí vamos a escuchar cómo suena este par y qué es lo que yo hago. Listo, la manera de conectar estos pedales es la siguiente. Es muy sencillo, tengo aquí algo principal, tengo Simplifier, Iridium, el Iridium automáticamente la salida de este Iridium, tengo este interpedal que va a la entrada de esta caja directa. ¿Eso para qué? Para que podamos tener cables XLR que son estos. ¿Listo? Que esto es lo que va a la interfaz. Eso es básicamente como la conexión que tengo acá. Vamos con la conexión de corriente. La corriente, tengo acá prácticamente el adaptador original del Iridium y tengo acá un adaptador que obviamente alimenta del Simplifier con sus especificaciones. Este es el del Simplifier, lo conecto aquí atrás y aquí tengo el del Iridium y lo conectamos. Prácticamente ahí ya vamos a tener corriente. Ya se van a dar cuenta porque esto está conectado aquí en esta toma y esta toma tiene su cable de poder. Es este. Esto lo vamos a conectar ahorita a la corriente ya después de haber conectado lo que es los cables. Ahora voy a conectar lo que es de mis pedales a estos pedales. Entonces, esta es la salida derecha de mi Big Sky. Entonces, esto para dónde va? Esto automáticamente va a la entrada del Iridium. Esa es la derecha. Luego tengo, esta es mi salida izquierda del Big Sky y este va a dónde? A la entrada, obviamente, del Simplifier. Ya tengo lo que es conectada a mi pedalera aquí. Ya está conectada. Ahora vamos a conectar todo esto al computador o a mi interfaz en este caso. Entonces, esta yo ya tengo estos cables marcados y aquí dice que este es el R, dice R4, o sea, right, derecha y el 4 es de la entrada número 4 de la interfaz y esto va conectado aquí a la caja directa. O sea, aquí prácticamente conecta el Iridium. Y luego vamos con esta que si se dan cuenta dice L3, L3. Esta es la izquierda, L3, del Simplifier. Prácticamente ya lo conecté a mi computador. Ya conecté lo que es la entrada de estos que es mi pedalera. Ahora sí, vamos con la corriente básicamente. Y tengo esto aquí y aquí básicamente tengo lo que es una extensión que esta extensión va conectada a la toma de corriente. Apenas yo lo conecte, esto se va a prender. Tenemos prendido Iridium y el Simplifier. ¿Qué es lo que yo hago? Ya como tengo mi conexión aquí, ya todo está. Lo dejo hasta este punto para que yo pueda editar los amplis y listo. Y acá, si se dan cuenta, esta es mi interfaz. En este caso, aquí están conectados los pedales en la entrada 3 y 4. En la 3 está el Simplifier y en la 4 está el Iridium. Ahora, aquí, esta es la ganancia. Más o menos yo la ganancia la dejo un poco más de la mitad, más o menos un 60%, 55%. Más o menos ahí. Y ya, ahora sí, vamos a escucharlo. Listo. En este momento, les voy a mostrar aquí mi pantalla. Estoy grabando de una vez. Aquí tengo el Simplifier a la izquierda y Iridium a la derecha, ¿cierto? Y aquí tengo los dos en estéreo, básicamente. En estos dos los dejé en mono para que ustedes escuchen solamente cómo suena un solo ampli. Y abajo, pues ya luego después los vamos a panear para que ustedes escuchen la diferencia. ¿Listo? En este caso, voy a usar la configuración igual. ¿En qué sentido? En el Iridium voy a estar usando una emulación de Fender y en el Simplifier también. O sea, tengo las dos emulaciones de Fender. Y de cabinas también estoy simulando las mismas. Honestamente, a mí me gusta cómo suena con el 4x12. Y tengo el 4x12 en las dos. ¿Listo? Entonces, aquí va solamente el Simplifier por el momento. Aquí va. Solo está el Simplifier. Vamos ahora, voy a bajar el volumen del Simplifier y vamos ahora con el Iridium. Acá va a sonar solamente el Iridium y aquí va. Ahí tengo los dos prácticamente en mono. O sea, ustedes están escuchando individual. En este caso, ahora los voy a unir. Voy a intentar primero lo que yo hago. En este caso es como ajustar que quede el mismo volumen. Entonces, aquí en este estéreo nos vamos a dar cuenta del mismo volumen. Ahora sí. Ahí están los dos prácticamente. Ahí prácticamente tengo los dos amplis. Así es como yo los estoy usando ahorita. Honestamente, lo que estoy haciendo es usar los dos amplis iguales. Estoy usando Fender en los dos. O sea, estoy usando un Fender en el Iridium. Fender en el Simplifier. Dependiendo la canción, también voy y los puedo configurar como si fueran los dos unbox. Esa es como una, llamámoslo así como técnica, una manera, digamos en mi caso, en que la uso, que la he aprendido a usar. Son como maneras de usar los amplis. Muchos guitarristas la usan. Yo no me la inventé. Muchos guitarristas la usan. Voy a usar dos iguales, pero de box. La emulación de box. Aquí tengo dos box. Vamos a mirar si están igual o toca ecualizar. Y ya, ahí prácticamente están en el mismo volumen. Si se dan cuenta, obviamente suenan diferente. Ya estamos hablando de la emulación de un box. Lo mismo, tengo 4x12, no sé, a mí me gustan esas cabinas. Yo sé que en Fender se usa, o es más conocido, el 1x12. En el caso de box es un 2x12 de cabina. Pero en mi caso, no sé, me gusta el 4x12 y este video es como yo lo uso. Entonces, en este caso yo lo tengo así. Vamos a mirar cómo suena cada uno. O sea, ya miramos cómo suenan los dos al mismo tiempo. Vamos a mirar cómo suena cada uno. Vamos con solamente el Simplifier. Vamos ahora con el Iridium. Ahí está. Vamos ahora los dos al tiempo. Así es como la manera que yo lo uso. Yo sé que tiene otra emulación, que es el Marshall Plexi. Honestamente no la uso mucho. Yo honestamente me quedo con la de Fender. Me gusta, en mi caso me gusta más. Es la que uso más. En el Iridium se llama Round y en el Simplifier se llama Americana. Esa es la emulación de Fender de cada uno. Y ya está. Ahora, algo que yo uso, digamos, un ejemplo de mis sonidos. Voy a prender el... Voy a poner un corchea. Está saliendo estéreo, obviamente, porque usted lo escucha en los dos, pero no es un Dual Delay. O sea, no es que escuche un Delay acá, un Delay acá. Ya lo vamos a probar, pero en este caso este no es así. Voy a poner un poco más de drive. Música 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 Vamos a probar otro estado de ganancia un poco más alto, voy a poner un delay a tiempo. Ahí básicamente probamos como una baja ganancia, una media y una un poquito más saturada. Vamos a probar lo que es el Dual Delay, en este caso estoy usando Eventide como Dual Delay. Y ustedes acá se van a dar cuenta, tengo un delay a tiempo, que es el Iridium, que está a la derecha, y el Simplifier está a contratiempo, bueno, la señal izquierda está en un corchete del Mutillo. Dual Delay, ¿sena? ¡Gracias! Después nos vamos a dar cuenta que estamos en un Dual Delay. Habíamos dicho que el Simplifier está en corchete con Mutillo, voy a bajar el volumen en el Simplifier y van a escuchar el delay a tiempo. ¿Cierto? ¿Cierto? Solo una repetición. ¿Cierto? Ahora, si yo le subo el volumen al Simpli, este va a estar acorchado con Mutillo, baja el volumen del Iridium. ¿Cierto? Está más rápido, solamente la combinación de los dos. Ustedes ahí obviamente sí o sí deben sentir el estéreo. En el caso de los ambientes tengo, bueno, también varios ambientes, les voy a mostrar unos. Me gusta mucho usar el corchete con Mutillo. Tengo aquí lo que es un Cloud del Big Sky y suena de esta manera. Nuestra Vida Otra Vida Tengo aquíنfla ратa Otro que uso mucho es con los Shimmers, este lo combino con el Big Sky y el Shimmer lo tengo en el Eventide, suena algo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es como también uso los ambientes, me encanta, obviamente también tiene que ver mucho con el sonido de la guitarra, la ecualización de los amplis y demás. Así es como yo uso lo que son mis amplificadores, si ustedes quieren acuérdense que si quieren el versus de estos dos, mil likes a este video y vamos a traer el versus de estos dos emuladores de amplificador. Y ya, básicamente así es como lo uso en ambientes, como lo uso para algunas grabaciones que tengo que hacer en worship, si obviamente no tengo que hacer algo en worship, básicamente, pues bueno, cambio de efectos, si tengo que hacer algo más rockero, como les mostré en el principio. Y así, básicamente, es como lo uso. Espero les haya gustado y comenten abajo si tienen alguna pregunta. Y no olviden siempre emoji de guitarra. Listo, amigos. Gracias por ver este video. No olviden llegar a los mil likes y muchos comentarios de emoji de guitarra para que hagamos el versus del iridium y el simplify. No olvides compartir este video, suscríbete a este canal, sígueme en Instagram porque subo bastantes tips y ahora sí, Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao.